A recordar a una de las voces que pasó por el escenario de esta fiesta a la memoria de él porque en cada reservado, en cada floreo estará el recuerdo por esta fiesta provincial del caballo del querido Tappichará. Y aunque falta el sonido de una campana que lo hacía especial don Aníbal Balcala, no podrá marcar un tiempo cumplido de un jinete como Gustavo Jacobo, que hoy también vamos a recordar a ellos en esta fiesta. El año pasado la fiesta reconocía como tal su labor, su acompañamiento y lo que durante años hizo por este encuentro don Aníbal Balcala. Este año su hijo encabezó junto a Marcelo este paseo gaucho abriendo la invitación a palpitar esta edición 20-24. A la memoria de estos amigos que partieron, pedimos un minuto de silencio y a la vuelta les recuerdo el homenaje a don Aníbal Balcala. Muchas gracias. Vamos, pichos. Vamos. Un minuto de silencio impide decir palabras, recordando que partieron esos amigos del alma. En esta oportunidad se enmudece una garganta el reservado que al dar suelta hace vibrar la guitarra, buscando en esos segundos que sonase tu campana en el reloj de medir cada tiempo calculaba sin pensar que sería el suyo quien un día lo llevara a saber que en esta vida somos algo, poco o nada apreciado en el trabajo, sus historias nos contaban anécdotas, chistes, bromas, complementaban las charlas. Allá, por la francisquita, se jubiló en esa estancia, solía tener un dicho sagrado fin de semana. Decía que los domingos el paisano no trabaja, disfruta de la familia, carreras y jineteadas. Siempre resultaba ser consejero de esperanza. En la fiesta del caballo quedó su imagen grabada, llegando con las planillas o trayendo la campana. Será hasta siempre, mi amigo, el olvido, la distancia, irá prendido en el tiempo, cumplido de quien relata, como si está con su hijo, el gaucho Aníbal Balcana. En la fiesta del caballo, el viejo de Chamamé. Aparecieron los apalusas, me aclaraba hoy en el pueblo que la apalusa es una raza y no es un pelaje, porque si fueran perros, para ver a un provincia de Buenos Aires y el paisano de la provincia de Buenos Aires para galotear retomones, va liberando el recaudo, le sacó el cojinillo, le sacó alguna matra o algún pandil y cuando querés acordar, quedó con el basto y el cimera, que eso sumó para financiar la categoría de hoy. El basto y el cimera no es más que el recaudo que le faltan las pichas. Seguro, mirá el último caballo que va de esta agrupación de Varadero. Bien vestido de los paisanos, ¿no? Un pintado, un tostado, garazán para la cara, unos modelos rosados, un loberito negro. Lo he visto, se ve que es el loberito que viene el paisano de atrás. Y lo has visto por allá, Marcelo, a la agrupación del Pangaray, montando un pangarero. No, 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 no sé que está la discusión grande de quienes escribieron los libros del pelaje que el pacaré no existe, que no es pelaje. Este por ahí sería el moradillo pacaré, porque puede ser de varios pelajes, puede ser el centro pacaré, todo un trabajo que es descolorido, en las bragas, en los hicos, en las manos, en las manos, puede llegar a ser pacaré. La agrupación del pacaré, con un pacaré montado, una criolla de mi tierra. Y otra, y otra por acá, muy linda, las chicas, yo no lo veo con las miradas, ¿eh? A ustedes pensaron que no los diga nadie, yo les aviso, no les sumo con ustedes. Suman poco los muchachos. Qué lindo, gracias, hermano, por haber venido. Muchas gracias, paisano. Me trajo y me... Bueno, mija, bienvenida de a caballo a la chica, y acá quiero prender, sí. Iván, ¿estos son alemanes? ¿Los del sulki? No, es un sulki norteamericano, en la década de 1900. Espero que te dominó el caballo gateado, porque los polillos gateados, uruguayos, los 1, 0, 1, en los pajorales de un miedo escapaban más fácil a la vista del dios, o algún otro bicharraco que los pudiera comer. Por eso que el gateado predomina las razas criollas, con el vallo, con el lobuno, con el chedruno. ¿Vean qué matrimonio, campeón? Esta es la chica chamamé. ¿Del sapucai? Del sapucai, claro. Y acá, al frente de la puerta, va a pegar otro sapucai. Y el paisano, y ella te hace un sapucai, así como vos tenés que levantarte, te va a reventar la oveja. A ver, para la ventana, para la ventana. A ver, para la ventana. Y la visión de cooperadoras que hacen posible a esta fiesta. Pagalicini, con el estandarte de la fiesta del caballo. Y junto a ellos, apadrinadores, gente de trabajo, de los villas, que noche a noche han ido engalanando a este festival. Última noche, que tiene Urdina Ray, buscando la conservación de los campeones. Ellos representan a toda la gente de trabajo. A todas las manos anónimas que por ahí no se ven. Pero son todos puntales para que no se vean como viene saliendo. Aquí están, aquí están los de a caballo, aquí está la gente de trabajo. Señoras y señores, esta es la 22ª fiesta provincial y nacional de caballo. Todos y siempre seremos el importante de ellos, los que fuertieron nación a el criollo, ya que defendemos. Somos los que sostenemos los pasados de historia y hoy. Teniendo en la memoria a la latina, americano, a Güemes y otros paisanos. ¡Ganimatia de la gloria! Patria que se hizo a caballo. ¡Ganimatia de la gloria! Y a caballo sigue haciendo historia. Los de ayer, los de hoy, y por qué no los de mañana, tendrán la dicha de encontrarse.